El motivo, precisamente, es lo que venimos haciendo en toda la provincia, un poco presentando este programa de caminos rurales, pavimentados o mejorados, que ya lo hemos hablado, que tuvo sanción en la legislatura de nuestra provincia el año pasado. Es un programa que intenta resolver un problema estructural complicado que tiene que ver con la red secundaria, sobre todo, caminos principales rurales, que obviamente, si no hay una decisión de este tipo, se hace muy difícil resolverlo. Más allá del esfuerzo que pueden hacer los consejos camineros en nuestra provincia, en el mantenimiento de la conservación, en muchos caminos, y ustedes los conocen tanto como yo, se hace necesario tomar decisiones. Bueno, esta idea, que fue llevada por los productores a través de la mesa de enlace al gobernador, fue recibida y receptada por nosotros, fue transformada, como decía anteriormente, en ley y hoy es un programa. Este programa está siendo difundido y ya empieza a ser ejecutado en algunos lugares de la provincia de Córdoba. Por eso, hoy estamos acá también porque hay un pedido de los productores a través de algunos consorcios de la zona de esta regional, que quieren involucrarse y empezar a tratar de jugar dentro de este esquema, de este programa tan importante y tan valioso, no tengo ninguna duda, para la infraestructura. Ministro, ¿se puede conocer el monto aprobado para la legislatura para hacer este tipo de arrepiado en algunos caminos y en algunos del asfalto del mismo? Bueno, lo que pasa es que para eso, para llevar adelante este programa, se creó en ese momento un consorcio único que lleva adelante la ejecución del mismo, integrado por el gobierno y por la mesa de enlace provincial, precisamente Franco Muyaini, que me acompaña hoy acá, es un productor de la zona de Río Cuarto, de Cuatro Vientos, él va a contar, si quieren ustedes, luego la experiencia, porque él ha llevado adelante el primer camino, no pavimentado, sino en rimpiado, porque el programa abarca pavimentado o otro tipo de mejora, que seguramente también la vamos a explicar, y luego para financiar esto y tener los recursos asegurados, se ha creado también hace poquito tiempo este fondo fiduciario, que hace que los recursos que el productor aporta a través del impuesto y las contribuciones inmobiliarias, el 60% vayan destinados a este fondo fiduciario, que es intangible, que está fuera de la renta de la provincia, fuera del presupuesto provincial, en este fondo fiduciario, que insisto, resguarda los recursos para llevar adelante todas las decisiones que hemos tomado en materia de infraestructura rural. En este caso son 1.700 millones aproximadamente que vamos a tener para financiar, y por lo tanto, por eso queremos ejecutar este año la mayor cantidad de caminos posibles. Ahora hay que, como decimos acá, lo venimos haciendo, ellos estuvieron hoy en Del Campillo, bueno, Carlos Benítez, que también nos acompaña, es el subsecretario de infraestructura rural, ustedes lo conocen también porque ha sido hasta hace pocos días intendente de Huanchilla, ha pedido licencia para venir al Ministerio y ponerse al frente sobre todo este programa. Así que, bueno, creo que está teniendo mucha expectativa, estamos muy contentos, y creo que ahora tenemos que ejecutar estos recursos importantes y poder hacer en toda la provincia de Córdoba, en todas las regiones productivas de la provincia, la mayor cantidad de kilómetros de caminos pavimentados, enripiados, u otro tipo de alternativas que estamos ya experimentando, y ojalá que una vez que estén comprobadas podamos también ponerlas a disposición. Ministro, según la información que hemos recabado, puede ser que 35.000 dólares por kilómetro sería un trabajo medianamente bien hecho con el nuevo producto que están tratando de experimentar la misma gente de vialidad. Bueno, por eso creo que, no sé si va a estar acompañándonos también, yo le he invitado al inspector de vialidad de pavimento, ustedes lo conocen también, el ingeniero Figueroa, él estuvo ayer precisamente en la zona de Capilla del Señor, que están experimentando distintas alternativas, seguramente él los puede informar, pero en general, más allá de lo que cuesta, obviamente hay distintas posibilidades, hoy el kilómetro de pavimento debe estar en el orden de los 40 millones de pesos, y Franco lleva adelante, junto con los productores del consorcio de caminos de Cuatro Vientos, una hora enripiado, prácticamente con un costo de 2 millones de pesos. Hay distintas alternativas, depende mucho del camino, depende mucho de la distancia, en el caso del ripio de la cantera, bueno, hay distintas alternativas, pero de todas maneras, termina siendo una respuesta importante a la necesidad del productor. Creo que estamos dando una vuelta de página a las necesidades que tiene hoy nuestro sector productivo. Siempre decimos nosotros, para graficar esto que tenemos, camino del siglo XX y producción del siglo XXI, y eso, obviamente, hay que resolverlo. El tiempo de estas cosas no las resuelve, las resuelven decisiones políticas importantes, trascendentes, en este caso, decisiones políticas compartidas entre el gobierno y los propios productores a través de las instituciones, a través de la mesa de enlace. Creo que es un ejemplo, no tengo ninguna duda de que hay un esfuerzo compartido, porque este programa lo financia en su totalidad la provincia, pero se coparticipa 50 y 50 con los productores, o sea, los productores, una vez que se realiza la ejecución del camino, tienen que devolver el 50% del costo de ese camino, obviamente lo tienen que devolver según la inversión que hemos hecho en pavimentos y un poco más largo la devolución, 5 años prevé la ley. En el caso del enripiado, que obviamente tiene otro tipo de inversión, nosotros estimamos que 3 años son más o menos razonables para devolver lo que el productor tiene que hacer, o sea, el 50% de lo que se ha invertido. O sea, primero la provincia invierte y luego el productor paga. Eso es lo que muchos productores están confundiendo. No, absolutamente. Una vez que... La obra está terminada, ahí empieza a pagar el productor. Sí, totalmente. Después vamos a explicar bien los detalles, cómo se lleva adelante este procedimiento, pero en ningún caso el productor va a pagar antes de no tener terminado el camino. Por eso que esto es lo bueno también, porque el productor, una vez que tiene el camino, que lo puede usar, recién ahí empieza a pagar la primera cuota, porque en el caso, insisto, del ripio, son a 3 años. Creo que es una buena alternativa. Tenemos, insisto, aseguró los recursos, que eso me parece que es lo más trascendente, porque a veces en momentos de restricciones presupuestarias o crisis económicas, a veces los recursos pasan a destinarse a otro objetivo. Acá los recursos están intangibles, están fuera del presupuesto, los maneja o lo administra el Fondo Fiduciario del Banco Provincia de Córdoba, pero la conducción del fondo es parte también iguales entre el sector productivo y el Estado, lo integramos de manera mixta, y a su vez tiene una particularidad también el fondo, que la ley crea, le da a la mesa de enlace a través de una fundación la facultad y la obligación de controlar y seguir cómo se han invertido esos fondos. O sea, vamos a tener a su vez un informe concreto en cada uno de los lugares cómo se han invertido los fondos que el Consorcio Único ha definido y ha ejecutado.